Para ya terminar con el tema del COVID-19, vamos a ver las imágenes donde la vicepresidenta Raquel Peña está invitando a la población que no se ha vacunado, que acuda a vacunarse contra la COVID-19. La medida más importante con este aumento de COVID es que los que no se hayan vacunado, pues asistan a vacunarse. Es la única garantía que cada ciudadano va a tener de que realmente si se contagia, pues no se ponga grave y no tenga que ser internado en una UCI. El Colegio Médico Dominicano recomienda volver al toque de queda y cerrar las escuelas, y Clemente Terrero también. ¿Qué piensa usted como presidenta de la Universidad de México? Que cada ciudadano tenemos que ser responsables para mantener el distanciamiento social, pero sobre todo, insisto, en que asistan a vacunarse aquellos que no se han vacunado. Eso es lo más importante. La vicepresidenta habló tras participar en la apertura de la conferencia de UNIOR y de la Junta Central Electoral. Continuamos, señores, con lo dice el pueblo. De este tema nos vamos con Haití. Hay mucho que hablar de Haití. Hay mucho miedo con lo que está pasando en nuestro vecino país, en el cual compartimos la misma isla. El presidente de la República, Luis Abinader, dice que la inseguridad de Haití, ellos deben de enfrentarla. Entonces, el canciller haitiano afirmó a través de Twitter que Dominicana también vive un aumento de la delincuencia, tal y como señala el Departamento de Estado de Estados Unidos. El gobierno haitiano respondió este lunes, tras el llamado del presidente dominicano Luis Abinader en relación a Haití, recordándole al país vecino que también enfrenta un problema de inseguridad. Hay mucho, mucho temor. De hecho, el presidente tenía previsto salir del país y no salió, señores. Abinader sigue haciéndole el llamado a la comunidad internacional que debe de actuar con urgencia con el tema de Haití. La comunidad internacional en particular, Estados Unidos, Canadá, Francia y la Unión Europea deben actuar en Haití con urgencia. República Dominicana continuará el plan anunciado con medidas migratorias más estrictas, indicó el presidente de la República, Luis Abinader, también a través de un Twitter, de un tuit. Sabemos la situación que se vive en Haití es bastante tensa. También lo que está pasando con los secuestrados en ese país, donde hay unos 17, 16 estadounidenses, un canadiense, también se habla de que creo que un haitiano y hasta un bebé está en este grupo, señores, donde ya han pedido 17 millones de dólares. Estados Unidos dice que no va a negociar con, en este caso, con bandas. Entonces, también el jefe de la banda, hemos visto los videos que ha colgado y ha dicho de que entonces le dará un tiro a cada uno de los que están secuestrados. Es difícil la situación. En cualquier momento, señores, puede pasar cualquier cosa. En Haití, estamos cerca. Haití, Estados Unidos, no está en negociar. Si el presidente de la República no salió del país, como tenía previsto, es porque entonces sabe alguna información de alguna situación que se pueda presentar en cualquier momento.